¿Te imaginas poder quitarle el fondo a tus vídeos sin utilizar pantalla verde en un par de clics? Si te interesa, hoy te mostraré cómo hacerlo. Así que, empecemos. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Como dije hace un momento, hoy te mostraré cómo poder quitarle el fondo a tus vídeos utilizando inteligencia artificial con un par de clics. Para eso vamos a utilizar esta plataforma runwayml.com y aquí nosotros podemos ver los precios que tiene esta página. Es una página que podemos utilizar gratis y podemos exportar vídeos de 720px de lo que sería la calidad. Si nosotros queremos algo mejor, pues ya tenemos que pagar cualquiera de las membresías que tiene. Pero para hacer lo que vamos a hacer, tranquilamente lo podemos hacer con la membresía gratis. Simplemente nos registramos. Una vez dentro de nuestra cuenta vamos a tener un panel como este. Y aquí vamos a poder empezar un nuevo proyecto. Nos vamos, por ejemplo, primero a ver las herramientas al Magic Tools. Y aquí nosotros podemos encontrar un montón de herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, estas dos de aquí. Las que aparecen con este botoncito morado son las herramientas premium que hay que pagar membresía. Nosotros vamos a utilizar este de aquí que dice Remove Background. Le damos clic. Y por ejemplo, aquí ya estamos dentro de un proyecto. Bien, aquí una vez que estamos dentro de la herramienta Remove Background. Nosotros vamos a encontrar, pues, que podemos subir nuestros propios vídeos. Y también aquí vamos a encontrar varios vídeos demo. Nosotros le damos doble clic. Y vamos a poder encontrar estos vídeos que están aquí demo. Aquí tenemos unas imágenes y unos vídeos. Y podemos escoger el vídeo que mejor nos parezca. En este caso vamos a trabajar con este vídeo que está aquí donde se muestran varias personas. Simplemente lo arrastramos hasta acá. Y aquí nosotros podemos escoger. Si le damos en Play podemos ver que es un vídeo que aquí hay varias personas moviéndose. Vamos a quitarle todo el fondo. Y lo único que tenemos que hacer es escoger las personas o la imagen que queremos que se mantenga. Que en este caso serían estas personas, estas tres personas, la maleta y listo. Simplemente dando clic, como ven, ya seleccionamos toda la imagen que nosotros queremos dejar. Le damos Play al vídeo. Y como pueden ver, sigue sosteniendo a la imagen que nosotros queremos dejar. Una vez que ya hemos seleccionado las imágenes o las personas o lo que queremos que quede en nuestro vídeo. Lo único que tenemos que hacer simplemente es venirnos acá arriba y darle en Export Transparency Background. Le damos clic aquí. Y le damos en Exportar. Como ven, en Gratis nos deja en Resolución 720. Y le damos en Exportar. Aquí simplemente tenemos que esperar que se complete la exportación. Le damos aquí en Go to Export. Y aquí ya va a aparecer que se está exportando. Lleva un 3%. Simplemente tenemos que esperar que cambie. Que se complete al 100% para poder ver cómo quedó nuestro vídeo. Ok, aquí ya terminó por completo de exportar lo que sería el vídeo. Y ahora si nosotros entramos en dicho vídeo. Vamos a poder darle Play. Y vamos a ver que está sin el fondo. Como ven, ahora solamente se ven las tres personas y la maleta moviéndose y no se ve nada de fondo. Nosotros ya podemos colocarle aquí el fondo que nosotros querramos a esta imagen. Y así podemos hacerlo con todos los vídeos que nosotros querramos. Subiendo obviamente nuestros propios vídeos o buscando vídeos dentro de los que hay en la plataforma. Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es darle aquí en estos tres puntitos. Y le damos en Download para poder descargarlo. Le damos aquí en Download y ya lo vamos a poder descargar. Y como ven, lo descargamos sin ningún problema. Está aquí ya descargándose dentro de mi computadora. Y de esta forma muy sencilla nosotros podemos quitarle el fondo a nuestros vídeos. Simplemente dando un par de clics utilizando la inteligencia artificial. Esta plataforma también tiene un montón de herramientas más. Poniendo texto en imágenes, imágenes en otras imágenes, haciendo expandir imágenes. Y todas las herramientas que ustedes pueden ver que tiene esta herramienta de inteligencia artificial. Bueno, espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Si es así, dejen un like en este vídeo. Suscríbanse al canal. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. En la parte derecha de tu pantalla te voy a estar mostrando cómo poder crear vídeos de forma automatizada. Utilizando inteligencia artificial. Y en la parte izquierda, YouTube te va a recomendar un vídeo que te puede interesar un montón. Y eso sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!